Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, yo soy Federico Bimeyer. Yo soy Santiago Dorrego, en media hora vas a tener lo último en novedades de Tecnología. Y ojo que hoy venimos nacionales y populares. Sí, la banderada. Vean esto. La banderada. Y vean esto, ¿no? Otra banderada. Un siglo y otro siglo. ¿Cuáles fueron las principales noticias? ¿Qué pasó esta semana en el mundo de la tecnología? Con el iPhone, famosísimo iPhone, tenés música, tenés fotos, YouTube, Wi-Fi, mails. ¿Qué te falta para poder tener todo el mundo entero? Bueno, ya lo tenés. Google Earth para el iPhone salió una versión especial. La pantalla multitouch de este aparatito es perfecta para manejar esta aplicación, para hacer zoom, para moverse en el mundo entero a tu propio antojo. Además, el programa también incluye links a Wikipedia y a fotos de Panoramio. Un sitio de Google donde se suben y etiquetan millones de imágenes. Entre Apple y Google quizás consigan cumplir el sueño de Pinky Cerebro. Tratar de conquistar. Tratar de conquistar. Y en 19 edición del viejo y querido Prince of Persia que mantiene el estilo de la trilogía The Sands of Time con acrobacias, combate, juegos de ingenio que tenemos que resolver. Además, nuestro querido príncipe ahora tiene una compañera, Elika, que lo salva de la muerte. De esta forma, si el protagonista se cae porque dio un salto, la chica lo rescata y lo devuelve al último seguro del juego. Va a salir para PlayStation 3, para Xbox 360 y para PC. Yo igual sigo jugando con mi vieja computadora Atari 800 de la primera versión, que era imbatible. Y atención metaleros, porque ACDC presentó, bueno saben que sacó un disco nuevo hace un tiempito, pero presentó un video realmente increíble en un formato muy extraño. El formato cual es Excel, la planilla de cálculo. Como se ve acá en estas imágenes, el video completo se reproduce únicamente en esta hoja de datos. Lo mejor es que el archivo pesa menos de 4 metros. La banda para celebrar la salida del disco invita a todos sus fanáticos metaleros del mundo entero a que lo bajen de internet, acá están viendo la dirección, y además a que vean este video en low definition, basta de alta definición. ¿Saben lo que le pasó a Lorenzo Amato, un chico que vive en el sur de Italia? Sus papás lo encontraron sentado frente a la Playstation, completamente catatónico. Estaba mudo, estaba inmóvil. Primero se pensaron que había tenido un ataque cerebral, lo llevaron al hospital, y no, nada que ver. Simplemente había tenido una sobredosis de Playstation. Se había pegado una maratón de jueguitos y había quedado así. Por eso es que en los manuales de la Play dice que descansen cada 15 minutos. Después de jugar 15 minutos hay que descansar porque corre en peligro de quedar como Lorenzo Amato. Por supuesto, los papás de la Playstation la tiraron a la basura. Bueno, ustedes saben lo adictivas que pueden ser las series de televisión, sobre todo con estos formatos nuevos que hay ahora, que te obligan a ver un capítulo detrás de otro, primera temporada, segunda temporada, te dejan el cliffhanger para la tercera temporada, cuarta temporada, esas cosas. La única manera de seguir esto es comprarse la temporada completa y verlas una detrás de la otra, un domingo, sábado, correr a los chicos. ¿Sabes qué hay gente? ¿Esta cuál es? Prison Break. Prison Break, temporada 3. Completa, en DVD. Hay gente, por ejemplo, bueno, todos ustedes que están ahí de aquel lado sabrán lo que es ver las series o por TV o por cable o bajadas de internet. Pero hay tipos, esta es una de las series más adictivas, que no pueden aguantar, y damos fe, tenemos muchos conocidos que lo hacen, no pueden aguantar a esperar una semana. Los tipos esperan a que salga la temporada completa para verla toda seguida. Para verla toda junta, todo eso. Prison Break, temporada 3, acaba de salir, edición argentina, trae los tres episodios de la tercera temporada, donde nuestros protagonistas, Lincoln y Michael, están en esa cárcel en Panamá, donde este muchacho, el tatuado, no se saca la camisa en toda la temporada, porque se ve que les daba laburo pintarle el tatuaje, y están en Panamá y hace 50 grados de calor y el tipo no se saca la camisa. Muy buena temporada, está empezando la 4, tenés que verla 3 completa. Y tiene algunos extras también, pero las elecciones argentinas no tienen una caja de lujo. Están todos los capítulos, hay un par de extras, está bueno. Sí, Santi, de estas cosas que te mandaron, esta está lo mejor de los expedientes secretos X. Sí. Yo me quedo con esta. Esta salió para, antes de la película nueva, los expedientes X, lo que pasa es que se agotó inmediatamente. Son los mejores 8 capítulos de la serie, elegidos por Chris Carter, el creador de la serie. Así que si no sabés de qué se tratan los X-Files, quién es el hombre que fuma, aducciones, aliens, monstruos raros, Fox y Scully persiguiéndose por ahí. Bueno, los 8 mejores capítulos de los expedientes secretos X, acá, en este DVD, doble. Y para el próximo bloque, vean en dónde me paro yo que soy más pestizo para llegar a la altura de Santiago Borrego. MacBook Air y la Toyiva Portigy R-505. Miren lo finitas que son estas cosas. Dos de las notebooks más livianitas que pueden andar por ahí. notebook, no netbook, computadoras completas. Próximo bloque, ¿qué tienen de bueno estas dos maquinitas? Quédense ahí.